hola familia como están soy álex y bienvenidos a un nuevo vídeo las camionetas es lo que más se vende a nivel mundial todas mis asesorías van inclinadas en qué camioneta me puedo comprar y esta es una de las camionetas medianas más vendidas a nivel mundial porque es muy difícil de criticar y son de esas cosas que cuando tomamos una decisión es lo primero que se nos viene a la cabeza es decir cuando vamos o queremos ir a un restaurante muy bueno siempre tenemos uno que es donde siempre queremos ir porque la comida es muy rica cuando vamos a entrar a la universidad siempre hay una universidad que es la primera que se nos viene a la cabeza o una marca de ropa o un destino turístico también en las csv sucede lo mismo cuando tenemos alrededor de los 130 o los 30 mil dólares aproximadamente lo primero que se nos viene a la cabeza la camioneta más nueva posible y siempre se nos viene este producto que también obviamente tiene como competencia a la más de acx 30 a la pillote 2008 y a la gran toyota corolla cross híbrida o también a gasolina y esta camioneta hace todo de manera excelente y ya podríamos decir que el vídeo se acaba aquí pero no acompáñenme a revisar a detalle que es todo lo que tiene para ofrecernos esta volkswagen taus así que familia bienvenidos a auto latino y hoy gracias a un seguidor del canal jose contreras que muy amablemente nos ha permitido grabar esta camioneta para todos ustedes es de tamaño mediana pero no es lo suficientemente grande como su hermana mayor la volkswagen tiguan pero si es más grande que un anibus y es más grande que una ticros y es muy fácil de reconocer por sus líneas muy clásicas por sus líneas muy rectas incluso su habitabilidad es excelente y es de las mejores cosas que sabe hacer pero también tiene ahí una cerecita en el pastel así que familia bienvenidos esta es la versión de entrada pero no por ser así viene de pronto con mucho menos equipamiento que su versión más equipada la highline la highline tiene iluminación led pero es la hay que un led es decir que giran a medida que vamos girando el volante y nos da una proyección mucho más extendida y amplia y además de ser inteligente y tenemos otras asistencias a la conducción de resto tenemos un interior muy bonito en esta configuración confort line que lo que más nos da presencia aquí en esta consola central es esta pantalla de más de 10 pulgadas en donde tenemos unos iconos muy bonitos y una caligrafía en donde los iconos también incluso aparece un carrito con el mismo color muy bonito los materiales y me hubieran gustado que en la plancha superior hubieran sido de mejor calidad aquí si la competencia de pronto lo hace mucho mejor no tanto en la corolla cross pero si en los otros productos tenemos una buena posición de manejo incluso con regulación eléctrica y también con ajuste lumbar pero solamente para la del piloto tenemos aire acondicionado de manera digital de doble zona y tenemos asientos calefactados obviamente para zonas un poco frías tenemos la salida del aire acondicionado con un aplique en piano black y ya sabemos cuál es la durabilidad que afortunadamente si no lo tenemos aquí alrededor de la palanca de los cambios tenemos unos botones vacíos que en su configuración más equipado en otros países viene con otros tipos de asistencias tenemos una caja automática de 6 velocidades como secuencial tenemos aquí el botón de start stop la posición de manejo como les dije también es regulable en altura y en profundidad un timón pequeño como a mí me gusta no es tan grande y de pronto como tan generoso y que hace ver la cabina un poco desproporcionada y tenemos aquí cómo manejar el limitador de velocidad y el regulador de la velocidad que es muy bueno para andar en carretera como bajar el volumen porque infortunadamente no tenemos una perilla porque la pantalla es totalmente táctil tenemos aquí un plastiquito tipo negro tipo azul no veo bien los destellos simplemente que es mate la cereza en el pastel un techo panorámico increíble que va bien hasta la segunda fila de asientos pero también se abre tenemos cojinería en cuero de muy buena calidad la practicidad que esperas es una camioneta tenemos muy buenos compartimientos al lado y lado de las puertas tenemos como regular el descansa brazos también y también lo podemos deslizar tenemos aquí un compartimiento también algo profundo pequeño pero es profundo y tenemos aquí para poder meter moneditas y con un recubrimiento para que no estén sonando las monedas esos son detalles que uno siempre aprecia y de pronto no es que le ayude a tomar una buena decisión pero sí que lo pone a uno a pensar tenemos luces automáticas por supuesto tenemos sensor de lluvia tenemos es peor retrovisor electrocrónico tenemos una guantera de un tamaño muy decente tenemos también cargador inalámbrico así que por ese lado es prácticamente lo mismo que su competencia incluso hasta un poquito más porque la habitabilidad es excelente en este producto no como su hermana mayor la volkswagen t1 como una toyota rap 4 que son un poquito más grandes incluso están en la misma categoría pero son alrededor de los 4 metros con 60 centímetros de largo entonces nos dan incluso mucha más habitabilidad pero son más costosas pero si tenemos muy buenos materiales en la puerta inclusive acolchados no mucho pero son acolchados también aquí en esta parte aquí tipo cuero los cuatro vidrios son de manera eléctrica y son de un solo toque para subir y para bajar los cuatro tenemos como bloquear las ventanas tenemos espero retrovisores también eléctricos y se retraen de manera automática los apoyacodos son blandos al tacto infortunadamente estos mismos materiales no los presentamos en la parte de atrás tenemos también aquí un recubrimiento que no es tan blando al tacto pero si es levemente le entra la uña un poquito y si sentimos que es de un poquito mejor calidad el armado es suficiente muy bueno por parte de volkswagen el timón como les dije anteriormente me gusta que es achatadito aquí hay algunas personas que no les gusta a mí me es indiferente pero si me parece muy bonito recubierto en cuero igual que la palanca de los cambios entonces tenemos aquí una consola central que me gusta con un recubrimiento también aquí tipo piano black que de pronto si podría mancharse fácilmente pero en estos momentos está intacto tenemos aquí puertos usb tipo c de carga rápida y tenemos obviamente en esta pantalla android auto y apple carplay que funcionan muy bien si quieres una camioneta de este precio esta volkswagen taos es una de las mejores opciones por todo lo que tiene incluso no necesitan ni comprar la versión high line porque con esta versión confort line ya tienes absolutamente de todo como les venía diciendo la calidad de materiales y merma aquí en esta parte pero lo bueno es que los apoyacodos si es son blandos al tacto no mucho pero son blandos al tacto y la entrada como es muy cuadradita miren prácticamente entró sin ningún problema y sin rozarme incluso el cabello estoy detrás de mi posición de manejo y miren la gran distancia que tengo mucho mejor que en una serie x 30 porque las x 30 definitivamente no es familiar y me gustaría poderla tener en el canal muy bonita de muy buen manejo de unos acabados muy bonitos incluso tecnológica pero la habitabilidad es lo peor incluso la altura sobre el suelo aquí tenemos incluso cómo estirarnos porque la banca son tan altas que incluso las piernas estiradas me entran por completo estoy sorprendido de la habitabilidad de esta volkswagen taos y ya lo podríamos predecir incluso en otros vídeos ya lo habíamos mencionado tenemos aquí este descansa brazos de una manera muy blanda exquisito tenemos aquí para poner una botella mediana una botella chiquitica y una botella ya un poco más grande tenemos tres apoyacabezas la disposición es 60 40 para llevar carga y pasajeros al mismo tiempo incluso también se puede llevar para en otros países poder llevar incluso aquí cosas mucho más largas cuando vamos para la nieve palos de golf cosas así por el estilo y también tenemos salidas de aire acondicionado en esta parte y tenemos un puertico usb tipo c de carga rápida para cargar nuestra tecnología me hubiera gustado que hubieran habido más o por lo menos otro para tener varios dispositivos al mismo tiempo cargando la habitabilidad excelente incluso con una iluminación aquí el techo es totalmente negro lo que evita que los niños de pronto si lo están tocando se ensucie de una manera un poco más fácil tenemos asideras todo lo que vemos es una muy buena amplitud porque el diseño es muy cuadrado lo que le permite tener muy buena habitabilidad en esta volkswagen taos en la vida existen cosas muy fáciles de tomar una decisión y esta volkswagen taos es una de ellas es una camioneta muy predecible demasiado predecible tiene una muy buena habitabilidad y yo creo que eso es lo mejor que hace esta volkswagen taos porque después de un automóvil lo que queremos tener son buenas habitabilidades ya cuando tenemos familia porque porque resulta que estas camionetas son basadas en las plataformas de los automóviles pero las hacen más altas es decir que los asientos son muchos más altos y puedo estar prácticamente sentado como si estuviera en un sillón en mi casa y eso permite tener una mejor habitabilidad porque la distancia entre ejes no es la mejor no es la más grande y es prácticamente la misma de un volkswagen jetta entonces porque en lugar de un jetta una volkswagen taos porque aquí tenemos mejor habitabilidad incluso teniendo prácticamente las mismas dimensiones aunque no superamos los 4 metros y medio ya el segmento se que igual está de segmentos pero de las más pequeñas con la corolla cross con la 2008 de la pillote con la más de cx 30 que es así la podemos dejar a un lado en habitabilidad porque es muy pobre en habitabilidad incluso en altura sobre el suelo pero si tenemos lo que es un muy buen refinamiento que no tiene esta camioneta incluso tampoco la corolla cross alcanza a tener un poquito pero todavía me queda debiendo ya sabemos que es toyota es confiabilidad y es son carros muy durables incluso tienen versiones híbridas que esta volkswagen taos por lo menos en colombia no tiene versión híbrida pero si tenemos un motor 1.4 litros de 150 caballos turbo que nos entrega 250 newton metro de torque y es por eso las siglas que tenemos en la tapa del baúl como les dije tenemos una camioneta muy predecible que simplemente a este nivel ya tenemos que saber muy bien la economía que tenemos porque es difícil de mantener debemos de ganar muy buen dinero para poder hacer cambios de aceite comprarle filtros y tratar de comprarle todo original entonces y también incluso la configuración el motor turbo lo mejor es comprarle o tanquear o repostar gasolina premium o gasolina extra que llamamos acá en colombia que está a 20 mil pesos alrededor de los 5 dólares simplemente es eso de resto familia cierra los ojos cómprate una volkswagen taos porque todo lo hace bien la seguridad seis bolsas de aire tenemos asistente de arranque en pendiente tenemos frenos abs con evd no tenemos sensor de punto ciego es así se la dejamos a las versiones highline como les decía que tenemos mayor equipamiento pero está confort line viene muy bien equipada a comparación de pronto de otras versiones como el volkswagen jetta o el volkswagen golf o el incluso el volkswagen gold que sus configuraciones más equipadas y viene con mucho más equipamiento aquí simplemente lo que les dije anteriormente y tenemos unos listoncitos o tenemos una iluminación led no tenemos nada más así que destaque aparte de su sensor de punto ciego y aquí si tenemos limitador de velocidad entonces eso está muy bien y podemos reprogramar todo lo que es la velocidad y se frena sola entonces excelente por ese lado en esta versión de la volkswagen taos confort line tenemos una muy buena altura sobre el piso tenemos un red de 18 pulgadas que no lo penaliza tanto y esta camioneta si puede soportar ese ring si me parece que la suspensión no es tan familiar es un poquito de pronto tirando a la deportividad un poquito no tan rígida obviamente como otros pero si tenemos una camioneta de muy buena habitabilidad y muy buen armado no le suena nada tenemos más de 25 mil kilómetros hasta la fecha de hoy de uso y la camioneta responde de una manera muy eficiente cero kilómetros vale más de 140 millones de pesos usada modelo 2021 2022 la encontramos alrededor de los 125 130 millones de pesos y sabes que es una camioneta que te va a durar muchísimo tiempo ten en cuenta que su competencia también lo hace muy bien si quieres un poco más de diseño mucho más atrevido la pilló el 2008 pero la reventa no es la mejora aunque se ha venido poniendo las pilas en sus últimos años con las ventas de las 5 mil 8 de la 3 de la 2008 del 208 que incluso todavía no ha llegado por acá pero si tenemos un poco más de mejores ventas anteriormente las ventas de pillote eran muy pésimas y se depreciaban mucho los productos incluso hay los concesionarios cometen un error que ahuyentan a los clientes porque los mantenimientos y los repuestos son muy costosos así que si vas a comprar un pillote ten en cuenta eso si quieres una cx 30 también sabes que el diseño es el más atrevido con la pillote 2008 tenemos muy buenos acabados pero la bodega y el espacio interior no es el mejor de la categoría viene con motores aspirados no viene con motores turbo 2.0 2.5 litros muy potentes que inmediatamente entregan aquí acelero y hay un pequeño turbo lag no es tan marcado como otros productos volkswagen o que tengan turbo alimentados o sobre alimentados pero aquí sobre alimentados si me escucharon bueno sobre alimentados y si tenemos una pantalla de info entretenimiento muy bonita con unos gráficos excelentes tenemos una pantalla con unas agujas de un tablero que si tiene muy buena información pero toca buscar 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 en su versión highline vienen las dos aguas al mismo tiempo también de manera digital entonces ya nos sentimos que lo que estamos pagando lo estamos recibiendo ya no tenemos ya digamos que tantas cosas análogas simplemente es eso no tenemos los espejos retrovisores calefactados pero igual pues sacamos la manito y los desempañamos y bueno eso ayuda mucho también en partes muy frías de resto lo que mejor sabe hacer esta volvaga en taos es que incluso el consumo en carretera es excelente la habitabilidad ya pudieron ver que ninguna le gana incluso el segmento de arriba se compara con una toyota rap porque tiene muy buena habitabilidad el diseño muy clásico muy gol muy golf muy jetta muy pasado muy de todo son muy nuevos muy ticlos muy predecibles pero que van a la fija así que familia yo te invito a que si tienes el poder económico de comparte una camioneta de estos lo hagas porque qué camioneta para moverse también la camioneta que cuando entrega el torque lo hace de una manera excelente una manera exquisita exquisita recuerda que tenemos caja de seis velocidades como secuencial tenemos modos detrás del volante o tenemos paletas o para el chip como lo quieras llamar tenemos una camioneta detrás del volante son muy pequeñitas incluso no se ven pero si quieres ir se mueve muy bien pero muy 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 bien siempre tienes que tener en cuenta que son 250 newtons metro de torque y es que definitivamente las asistencias electrónicos ayudan mucho con este motor tan potente vas en algún momento y sientes que el carro pierde tracción pero las asistencias te mantienen en el carril tanto el control de tracción como el control de estabilidad y eso es muy bueno vamos a probar aquí qué tal es el radio de giro para poder parquear si es bueno si es muy pobre bueno lo siento bien obviamente no me permitió porque estamos aquí en una parte muy angustia no me permitió dar el giro completo pero si el radio de giro está corto corto no es muy amplio cuando es muy amplio pues no nos permite hacer maniobras en espacios cortos tenemos cámara reversa por supuesto con una me quedo bebiendo no es 780 es por el 480 pero se ve bien justo hay que probarla en la noche tenemos una muy buena iluminación no ambiental infortunadamente pero los acabados si son muy buenos incluso esta cojinería se ve que es excelente de mucha 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 calidad este techo panorámico que le gusta mucho a los niños que de la frescura da iluminación y que hace que la camioneta sea un poco más que estemos recibiendo ese equipamiento que tanto queremos porque aunque esto supuestamente en algunas marcas dice que le quita capacidad estructural en caso de impactos pero siempre lo vamos a querer tener lo bueno de esta camioneta es que podemos ir tranquilamente porque tiene un motor turbo pero recuerden que el motor turbo no trabaja todo el tiempo él tenemos que acelerarlo después de las 2000 vueltas para que entre y inyecte más flujo de aire al motor consumimos más combustible pero ahí sentimos la potencia pero si vamos tranquilos para nuestro trabajo o tenemos nuestros niños en la parte de atrás tranquilamente cómodamente lo hace muy bien lo hace una manera muy familiar muy decente incluso tenemos todo lo que podemos esperar sillas calefactables me hubiera gustado haber tenido de pronto la posibilidad de haberlos cambiado por sillas más bien ventilables para en las ciudades muy calientes por ejemplo como la ciudad de cali simplemente es eso pero cuando dejas a los niños o llegas a tu trabajo un fin de semana y te quieres divertir pues simplemente lo que haces es ya y se mueve muy bien simplemente aquí lo estoy haciendo de una manera muy suave de una manera muy suave pero cuando lo quieres hacer tranquilamente ella anda si quieres tener más torque 100 kilómetros por hora en un momentico y ni lo sentiste es una camioneta muy pero muy divertida de manejar pero también es muy sencilla en lo que hace no parece que fuera divertida de manejar porque sus líneas son muy volkswagen son muy rectas su cara a su mirada entonces no vamos a impresionar a nadie en su diseño tan arriesgado es muy bonita pero muy clásica y para salir a carretera lo puedes hacer con soltura nunca te vas a sentir que no puedes hacer algún sobrepaso incluso familia me acabo de dar cuenta porque todos los días aprendemos algo nuevo y es que cuando estamos dando reversa el turbo no se activa es decir no se infla y simplemente estamos andando dando reversa con el motor 1.4 pero sin esa asistencia o sonrisa en sin esa entrega extra de aire que nos hace de pronto poder cometer algún error y podernos subir a un andén o dañar otro carro así que familia hasta aquí llegó nuestro análisis profundo de esta volkswagen taos ya pudieron ver que su habitabilidad es lo mejor y su bodega de casi 500 litros de capacidad entonces buena habitabilidad buena altura sobre el piso buena reventa un motor turbo con 250 minutos metro todo bien simplemente que cuando te quieras divertir lo puedes hacer incluso con paletas detrás del volante así que familia suscríbete si no lo has hecho dale like comparte este vídeo gracias nuevamente a jose contreras un seguidor del canal que muy amablemente me ha escrito y me ha dicho quiero que analices mi volkswagen taos me gusta tu contenido te quiero apoyar y aquí estamos familia con esta volkswagen taos 2022 que está muy bien tenida por su propietario como así siempre deberíamos de tener todos los autos no importa el auto que tengas así tengas un sprint tengas un swift tengas cualquier carro de bajo costo no importa pero siempre manténlo muy bien tenido familia hasta el próximo vídeo y suscríbete es gratis chao y 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